¿Qué es el consumo de agua a mar? Yo pertenezco a una fundación que se llama Aquamarkis, española, que lleva muchos años en este tema de lo que es el consumo de agua a mar. Fundamentalmente ellos crearon un laboratorio que en Europa ya se consume en forma muy masiva de alguna forma el agua de mar en su diferente forma. Yo les preparé aquí una presentación en PowerPoint para que ustedes se den una idea de una serie de características que tiene el agua de mar desde el punto de vista de su forma química y que lamentablemente gran parte de nuestra población que vivimos prácticamente que al lado del mar no tenemos la costumbre de hacer uso de ella en términos de consumirla. Generalmente nos bañamos en el mar, pero pocos son los que tenemos la práctica de hacerla como un consumo habitual. Yo llevo ya en esta fundación alrededor de 7 años, más o menos cuando yo llegué aquí a la zona. Y el objeto de esa fundación es promover el consumo de agua de mar en los seres humanos. ¿Y por qué? Porque resulta que el agua de mar en su estructura química tiene alrededor de 87 elementos químicos de toda la tabla periodónica que tiene 118. O sea, tiene un poquito menos, pero en general la idea es hacer uso y aprovechamiento de esas características químicas que tiene el agua. Yo le voy a poner ahora una ponencia donde vamos a hacer una ilustración y vamos a dar cuenta más o menos cómo funciona la química del agua de mar. ¿Se ve bien? ¿O está medio nulado? Sí. Bueno, los que usamos lentes... No se aprecia muy bien, pero en general esta fundación Aquamaris realizó un estudio químico de las propiedades... Me voy a acercar un poco para... Yo lo leo bien allá, pero... Por ejemplo, elementos en el agua de mar y en el cuerpo humano. Nosotros lloramos salado, ¿no es cierto? Transpiramos salado y nuestra sangre es salada. Entonces, aquí hay un ejemplo de los químicos, elementos químicos elementales que se encuentran tanto en el agua de mar como en el cuerpo humano. Si ustedes se fijan ahí, aquí está hablado en porcentaje. Ese es un porcentaje y esto es en milígramos. Lamentablemente no puedo ajustar más la imagen, pero esto que está destacado en azul fuerte dice que tiene concentraciones mayores a 100 partes por millón. A mil partes por millón. Y nosotros, si ustedes se fijan ahí, hay una persona que está paradita y que tiene un color determinado. Ese color determinado indica que en el cuerpo humano nosotros tenemos 45 partes por millón de esa característica química que tiene el agua de mar. Y así sucesivamente hay un barrio completo de todos los elementos químicos que tiene el agua de mar, lo que permite saber la estructura química que tiene el agua de mar y los beneficios que ella reportaría en algún momento en nuestra vida cotidiana. Vamos a tomar un ejemplo aquí el fósforo. Tenemos que el fósforo tiene un color un poquito menos. ¿Se fijan? Ahí está. dice que tiene entre 300 y 1000 partes por millón la concentración del agua de mar. Bueno, y así sucesivamente no es el término de analizar todos los elementos químicos que tiene el agua de mar. Pero esta exponencia que está acá la idea es que la gente sepa que el agua de mar a pesar de que es un elemento indeseado de tomarla nosotros la podemos consumir en forma isotónica. El agua de mar bajo esta característica es hipertónica o sea es el 100% de concentración de todas estas sales. vamos a echarle una mirada rápidamente descripción y objetivos de este taller yo creo que por el tiempo no sé si vamos a alcanzar a verlo todo pero intentaremos hacerlo. Vamos a ver el agua de mar su composición del agua de mar ¿no es cierto? cómo hemos utilizado el agua de mar beneficios para la salud tipos de agua de mar agua de mar isotónica agua de mar hipertónica que es la que nosotros normalmente tenemos a disposición en las playas cómo tomar agua de mar cuánto hay que beber consumo seguro y saludable y contraindicaciones del agua de mar obviamente que como todo elemento como todo remedio ¿no es cierto? ciertamente de repente hay contraindicaciones en este caso la pregunta que normalmente uno se hace yo personalmente dice ¿por qué nos atrae tanto el mar? y aquí hay un tema filosófico porque es un misterio el mar tiene poder ¿no es cierto? siempre está cambiante tiene una conexión con todo lo que nos rodea el aire la brisa el placer psicológico dice que estar en el agua salada reduce el estrés a los chicos y a los grandes da la oportunidad de jugar ejercitarse estirarse es incomparable la atracción del mar radica casi en algo mágico bueno y ahí hay emociones ¿no es cierto? como serenidad el eterno cambio y misterio que acompañan nuestros pensamientos de mirar al mar ¿quién no mira al mar y de repente se conecta con la inmensidad del mar azul y cae en un pensamiento de repente hasta poeta nos ponemos de hecho ¿cuántos poetas han pasado por el litoral? ¿cuánta literatura hay escrita sobre el tema del mar? aquí hay otra característica que dice su calma sus impresionantes fuerzas de la naturaleza la vida en su estado su misterio que nos atrapa en cientos de preguntas sin respuesta la ciencia que de repente muestra también algunos beneficios que tiene este compuesto tenemos tipos de agua de mar hoy día el tema de agua de mar escuchaba la noticia hoy día que en Santiago ya van a empezar a restringir el consumo de agua dulce lamentablemente nosotros también estamos en la quinta región costa tenemos problemas de agua que personalmente vivo acá en el campo y hemos tenido que restringir el uso del agua por motivos obvios porque ya se están secando ¿no es cierto? gran parte de las norias los pozos pero aquí tenemos tipos de agua en general dice tenemos el agua potable vamos a definirla es aquella destinada para el consumo humano el agua dulce que se encuentra en las superficies terrestres de manera natural así como en ecosistemas subterráneos el agua salada que es la que hoy día nos convoca posee una concentración de sales y minerales disueltos cerca del 35% se encuentra en el océano y mares cuando hablamos de de elementos químicos ¿no es cierto? es lo que le acabo de mostrar yo en la exponencia anterior salobre obviamente tiene más sale disuelta que la dulce pero menos que la salada dice tenemos otra característica de tipos de agua que es dura aquella que contiene altos niveles de minerales disueltos y ustedes lo podrán comprobar en sus casas que la lavadora la la tetera el califón el hervidor se llenan de ciertos elementos químicos ¿no es cierto? una vez que hierve el agua y se va acumulando una especie de sarro esa es una agua dura aguas blandas en ellas se encuentran disueltos un mínimo de cantidad de sales personalmente yo tengo agua blanda en mi casa que no se me forman estos elementos indeseados de repente y cuando uno tiene aguas muy duras yo tuve la ocasión de pasar a vivir en Copiapó en Copiapó las aguas son durísimas y el índice más alto de gente enferma de los riñones está en Copiapó Chile tiene diferentes calidades de agua pero la de Copiapó tiene una característica especial que los califón duran me decía un ciudadano allá me decía con suerte ocho meses seis meses un califón hay que cambiarlo las lavadoras no aguantan porque justamente la calidad de agua es muy dura bueno eso es producto de los químicos que existen en la superficie terrestre que después las empresas mineras sacan o las empresas relacionadas con el tema del suministro de agua y posteriormente la distribuyen a la ciudad tenemos agua destilada purificada y limpiada mediante destilaciones tenemos aguas residuales cualquier tipo de agua cuya calidad esté afectada negativamente por la influencia del ser humano tenemos aguas negras contaminadas con heces y orinas tenemos aguas grises también conocidas como aguas usadas en aquellas que provienen del uso doméstico y cruda o bruta que no ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes reservas naturales bueno estas son las características ¿no es cierto? que incluimos el agua de mar por ser salada tipos de agua ¿qué es el agua de mar? el agua de mar de acuerdo a una clasificación dice que el agua de mar es una disolución extremadamente compleja que contiene un elevado número de nutrientes orgánicos e inorgánicos no sé si ustedes bueno en alguna ocasión han visto cuando el río Concagua desagua en el mar y a la altura más o menos del puerto de San Antonio uno ve diferencias de tonalidades entre el mar y una una especie de color café generalmente eso se produce cuando hay mucha lluvia cuando el río viene muy crecido y que uno ve más o menos contaminado el mar bueno esos son los orgánicos ¿no es cierto? que vienen en el agua de los ríos y que se juntan con el agua de mar y forman colores muy diferentes el agua de mar la hidrófera dice que formada por los mares ríos y lagos constituye algo más del 70% de la superficie terrestre de la misma manera que en consonancia con la proporción acuosa del planeta el cuerpo humano está constituido por un 75% de agua o sea nuestro cuerpo humano es prácticamente que agua en los adultos un 75% de agua el cerebro humano tiene un 75% y en la sangre tiene un 78% de agua las sales que componen el agua de mar están constituidas por compuestos químicos como el cloro el sodio el magnesio potasio calcio bromo estroncio boro ¿no es cierto? y otros elementos más también hay oligoelementos que sus concentraciones son como el hierro esto en bajas proporciones el manganeso el cobre el silicio el fósforo y otros también tenemos presenta que de la tabla periódica dice que tiene 83 elementos biodisponibles de los 118 que tiene la tabla periódica bueno la tabla periódica uno ya está olvidado cuando era estudiante de todo lo que le pasaba en la tabla periódica pero hoy día se han descubierto y cada cierto tiempo empiezan a aparecer otros elementos químicos que son constituyentes de la tabla periódica en el agua de mar esto esto lo acabamos de ver no es cierto en la tabla que les mostré cómo hemos utilizado el agua de mar desde la antigüedad el ser humano aprendió a utilizar el agua como un elemento curativo mediante técnicas de hidroterapia que lamentablemente acá en Chile creo que existe un solo centro de hidroterapia que está en Concon y me recuerdo que hace muchos años en Cartagena había una señora que daba baños de agua de mar entre la playa chica y la playa grande por ahí me recuerdo y que venía gente de Santiago en tren a darse baños de agua de mar hoy eso desapareció porque al parecer esa persona falleció porque ya era una señora de edad bueno y nadie quedó con esa técnica para seguir digamos dando ese servicio este señor René Quinton que es el documento que yo les entregué no voy a entrar en detalles de la historia de este señor René Quinton pero él demostró la similitud de la composición del plasma sanguíneo con el agua de mar lo vamos a ver más adelante y estableció que las células humanas pueden mantenerse vivas ¿no es cierto? en agua marina para rebajando sus concentraciones y él hizo muchos experimentos incluso la historia de este señor René Quinton cuenta que en la primera guerra mundial cuando los soldados no había sangre él les inyectaba a través del servicio médico les inyectaban agua de mar ¿no es cierto? y los tipos lograban vivir perfectamente y se reponían de todas sus enfermedades ¿qué son los iones? aquí ya es un tema más químico no me voy a alargar mucho en esto pero lo ideal es que así como todos los elementos químicos tienen iones y cationes obviamente que los elementos que tiene el agua de mar también los tienen en este caso el potasio ¿no es cierto? el último ahí parrafo dice que un ion positivo mayoritariamente dentro de la célula y el sodio es un ion positivo más abundante en los fluidos externos de la célula por ese motivo es que cuando nosotros lloramos ¿no es cierto? transpiramos lo hacemos en forma salada en el cuerpo existen muchas sustancias normales en forma de iones los ejemplos comunes incluyen sodio potasio calcio cloruro y estas sustancias llamadas electrolitos normalmente los deportistas andan buscando estas sustancias ¿no es cierto? a través de estos elementos que hoy día venden comercialmente para potenciar más su estado físico pero los electrolíticos del agua de mar son superiores a los que hoy día comercialmente se ven eso lo vamos a ver enseguida beneficios para la salud dice que proporciona al organismo minerales y oligoelementos que necesitan para un buen funcionamiento alivia los síntomas de la rinitis sinusites y otras enfermedades respiratorias la parte mucolítica disuelve la mucosidad e hidrata las mucosas acelera la cicatrización de las heridas de las heridas reduce la fatiga y acelera la recuperación muscular se puede utilizar como colutarios desinfectantes y cicatrizantes para infecciones de la boca es un laxante natural estimula los movimientos pariolestíticos y vaciados del intestino mejora el sabor de los alimentos constituido la sal común por el agua de cocina permite obtener sabores más naturales y originales ¿no es cierto? sin enmascaramientos y es un antioxidante ralentiza el envejecimiento celular ¿y por qué es un antioxidante potente? porque el pH del agua de mar está entre 7,5 y 8,5 hoy día en la naturaleza en lo que nosotros permanentemente estamos consumiendo como verduras frutas cereales y cosas relacionadas con la alimentación propia de cada uno de nosotros no vamos a encontrar ninguno que tenga pH estos profesionales lo que da el sabor a la sal o al agua de mar que es el sodio uno de los componentes del agua de mar un sodio que es orgánico y no químico esa es una gran diferencia que existe en la sal de mar con la sal de mesa la sal de mesa corresponde a la fórmula química denominada cloruro de sodio eminentemente química y preparada obviamente que en empresas que se dedican a esto y absoluta y definitivamente nada orgánico por eso es que es recomendable que nosotros consumamos sal marina el agua de mar es diurética y eliminan líquidos indeseables lo óptimo es alimentarse racionalmente con nutrientes con nutrientes orgánicos y el nutriente orgánico por excelencia es el agua de mar que contiene todos los minerales incluidos los oligoelementos que son los minerales en cantidades mínimas listos para ser absorbidos ¿no es cierto? sin inconvenientes y directamente absorbidos por el organismo el agua de mar es diurética y elimina líquidos indeseables además de quitarle la sal los médicos obligan a los pacientes hipertensos por rutina o utilizar diuréticos para disminuir la retención de líquidos que aumenta la presión sanguínea en las vías circulatorias los diuréticos como todos los fármacos químicos conllevan un efecto secundario en cambio cualquier persona que tome agua de mar rutinariamente por ejemplo 500 cc en forma diaria comprobará y eliminará mucho más orina antes de ver que no está sometido a efectos secundarios las vías de consumo de todas las posibilidades vías de administración del plasma marino que se considera especialmente en pediatría de mayor interés hoy día en el aparato digestivo está tan mal tratado como el abuso de azúcares lácteos harinas refinadas así como el abuso de antibióticos el uso de vía oral del agua de mar tiene las siguientes cualidades medicinales el agua de mar limpia higieniza y cicatriza varias patologías de la cavidad bucofaringe candidiosis aftas farijón migdalitis gingivitis y otras más bueno en los adultos para la piorrea y otros problemas periodontales en general por su pH alcalino es de gran interés para las gastritis ingestión por el estómago vacío también ayuda a la digestión intestinal cuando se administran media hora o tres ingestas diarias bueno y tiene una función antibiótica que a la vez prebiótica combate la flora patógena y nutre la flora normal bueno ahí hay una serie de otras características ¿no es cierto? en el uso del agua de mar vías de consumo ese es el rehidratante ideal y el mejor suero oral cuando nosotros nos operan ¿qué nos inyectan a la avena? mientras no podemos comer ¿no es cierto? sólido ni jugo ni cosas nos ponen suero ¿y el suero? ¿qué es lo que es el suero? es una concentración de sales al 0,2% ¿no es cierto? como mínimo que nos inyectan a la avena entonces el agua de mar es un rehidratante ideal el mejor suero oral de prescripción obligada para la gastroesteritis ya que son agudas o crónicas por su poder antibiótico prebiótico cicatrizante y rehidratante vamos muy rápido ¿se entiende lo que he tratado de comentarles acá? obviamente al final vamos a dar un break ahí para para más consultas ¿no es cierto? porque obviamente que los que no están acostumbrados empiezan a descubrir ¿no es cierto? que el agua tiene ciertos beneficios que podrían a lo mejor digo a lo mejor porque yo no soy médico quitar algunas molestias que nosotros permanentemente sufrimos el hecho por ejemplo de darse un bañito de agua de mar caliente que aquí no existe en baños de agua caliente es una forma de que el elemento químico que tiene el agua de mar a 35 o 38 grados de calor esa agua se abren los poros y todos los elementos químicos que tiene esa agua ingresan a nuestro cuerpo ¿no es cierto? por esa vía aquí quiero hacer un alcance bien interesante que fue descubierto hace muchos años y que ustedes pueden ver ahí por ejemplo diferencia entre el agua de mar y el plasma sanguino cuando hablamos de plasma sanguíneo derechamente estamos hablando de la sangre ¿no es cierto? tomemos el elemento sodio el elemento sodio dice que el agua de mar tiene 9 partes por millón y el plasma sanguíneo tiene 10 partes por millón o sea tenemos la diferencia muy poca entre ellos el potasio tiene 5 partes del agua de mar y tiene 10 partes del plasma sanguíneo el calcio bueno ustedes pueden ir comprobando ¿no es cierto? entonces volviendo un poco a lo que yo les comentaba anteriormente que en la primera guerra mundial este señor René Quintón descubrió esto que el agua de mar tenía características muy similares a la sangre y en virtud de que en esos años no había sangre para los soldados que estaban combatiendo y se morían dijo bueno procedamos a ponerle agua de mar isotónica que tiene esta característica por lo tanto se salvaron muchos soldados a raíz de la falta de sangre pero este cuadro que está acá es interesante por ejemplo el cloro agua de mar tiene 10 partes el plasma sanguíneo nuestra sangre tiene 9 partes aquí está un poco disparado se fijan 10 contra 4 aquí también aquí también pero eso no lo hace que el elemento agua de mar sea tan malo desde el punto de vista químico igual aporta ¿no es cierto? algunos nutrientes desde el punto de vista de la característica de cada elemento químico esto no se ve muy bien pero modalidades y vías de penetración del agua de mar no es cierto en nuestro organismo ahí tenemos a través ahí no se lee muy bien pero yo se los voy a leer dice por inhalación ¿no es cierto? por inyección también tenemos por enema por ingesta que es lo que normalmente estamos conversando y aquí tenemos por impregnación por ejemplo ir a la playa bañarse disfrutar del sol del agua pero este enema yo me recuerdo que antiguamente a mí me lo hicieron cuando uno estaba enfermo al estómago le inyectaban agua de mar por el trasero y uno limpiaba el estómago y la pregunta era cómo hacían agua de mar sencillamente era muy simple le echaban aceite a un botellón grande me recuerdo con una manguera y donde incluían sal ¿no es cierto? con agua y ese procedimiento era digamos un lavado de estómago que le hacían nuestros antepasados a los niños ese es ese factor de enema bueno lamentablemente se ve muy mal esto pero aquí están las formas que uno puede introducirse el agua de mar ¿no es cierto? en nuestro cuerpo el agua de mar se puede considerar que es un agua mineral porque cuando nosotros vamos y tomamos una cachantún o un agua mineral de marca conocida lo que nosotros pretendemos es que sea mineralizada sin embargo lo que menos tienen las aguas que tengan minerales sin embargo el agua de mar las tiene todas ¿no es cierto? tiene oligoelementos naturales el agua marina es la más equilibrada de todas las aguas termales al sumergirnos en ella a una temperatura lo que acabo de decirle es de unos 33 grados sus sustancias nutritivas penetran en el cuerpo por la acción del calor que se produce una vasodilatación dicho efecto restablece los niveles normales de autodefensa y el equilibrio natural de nuestro cuerpo hablando de que son los oligoelementos dice que los elementos químicos que se hallan en pequeñas cantidades de las células de los seres vivos es indispensable para el desarrollo normal del metabolismo ejemplo el boro el cambio el cloro el cobre el yodo el cobalto etc a eso se refiere los oligoelementos dato de interés el 97% del agua disponible en nuestro planeta tierra es agua de mar el 2% se ha utilizado en los polos y tan solo el 0,5% es agua dulce y hoy día nosotros nos podemos dar cuenta que ya se están decretando zonas de emergencia en nuestro país sobre todo aquí en la región metropolitana donde van a empezar a restringir el uso del agua no está disponible pero hoy día producto de eso mismo también hay proyectos en carpeta que se están instalando nuevas plantas desalinizadoras a lo largo de la costa chilena eso significa que al instalar esas plantas nos va a asumir el costo del agua porque hoy día producir agua dulce del agua de mar tiene un costo altísimo por la energía que se ocupa en ese proceso que se pueden ver y hacer un costo que se acercase la vía que se acercase que se acercase que se acercase y hacer que se acercase lo que sea que se acercase que se acercase en el agua